La Asociación de Médicos Veterinarios de Tecate cumplió 17 años de brindar servicios de calidad a la comunidad. Esta importante celebración resalta el compromiso de estos profesionales de la salud animal por el bienestar de las mascotas y sus dueños. La doctora María Eugenia González tuvo el honor de ser la primera presidenta de esta asociación, sentando las bases para una labor que ha permanecido a lo largo de los años. Su visión y dedicación han sido fundamentales para el crecimiento y la consolidación de esta organización. Una de las acciones más destacadas de la asociación ha sido la organización periódica de campañas de esterilización a bajo costo. Estas iniciativas han contribuido significativamente a controlar la población de animales callejeros y a promover la tenencia responsable de mascotas. En este nuevo capítulo de la asociación, el veterinario César Cázares ha sido reelecto como presidente. Cázares, socio fundador, continuará liderando un equipo comprometido con la salud animal y el bienestar de la comunidad. La asociación también dio la bienvenida a nuevos miembros, quienes se suman al equipo de trabajo con entusiasmo y profesionalismo. Su incorporación representa un impulso para seguir ofreciendo servicios de calidad y ampliar el alcance de las acciones en beneficio de los animales de compañía. Informo EasySkin, PSN Noticias. Informo EasySkin, PSN Noticias.